Bueno aquí ando otra vez de donde venden todos los químicos, estas son las semillas All Pro Matic Mix Pura calidad tienen aquí Esta es la que uso, All Pro Team Matic Blue Mix, buena semilla, pura calidad Y aquí están los fertilizantes Y este es el mismo premergente que ando tirando, solamente que las bolsas son diferentes Este es un 3C de nitrógeno, 0% de fósforo y 5% de potasio Y el de la herbicida, que viene siendo este, que se aplica en el mes de julio, más o menos Para los insectos Y esta es una de las palas que yo recomiendo, es puro de metal Valen casi como 90 dólares, más o menos Tienen pura herramienta Bueno lo que vine a comprar es el hilo del WeWacker Ya que casi me está terminando Este hilo lo recomiendo La marca, el nombre es Oregon El 0.95 Eso funciona, trabaja perfecto Tiene una duración perfecta No se termina tan rápido Y vine a comprar este para andar cargando los Los SNIP Y es el nombre de la tienda El Sai One Line Skipping Supply Y pues es lo que vine a comprar Venía a comprar unas carretillas Pero no tienen Entonces Y como está lloviendo Quise tratar de cortar hoy Pero no se puede Ni hacer una limpieza Pues ahí traigo mi herramienta Mi blower Mis WeWacker Attachment Bueno Voy a ir a otra tienda A buscar las carretillas Que ando buscando Para usarlo mañana Bueno estoy aquí en la tienda Donde venden la carretilla Este es la que voy a comprar Vale 250 Buena calidad también Aquí venden semillas Pero no se la calidad que sea Ven también herramientas Semillas Carretillas Aquí tienen los Lappers Tijeras Palas Tiene todo tipo de herramientas También aquí Pero no voy a llevar Una de esas carretillas Vale 250 La calidad de esta semilla La verdad Desconozco No sé No que he comprado Aquí semilla Palas Puro metal Aquí tienen Rastrillos Bielgos Y los Fabric Que son de plástico Las que se usan Para los Papers Tienen de todo aquí